Es difícil, no te digo que es un trabajo a corto plazo, es un trabajo, yo diría, como de hormiguita. Es decir, lo primero, creo que es como en todo, cuando uno vende algo, tú tienes que estar convencido de que lo que vendes es lo mejor. Una vez que tú tienes asumido de que ese producto es un producto de bandera, es un producto que tiene espíritu, que realmente no es un producto igual que el resto, que si bien es cierto, parece que es igual, tú tienes que conocer las diferencias. Entonces, ¿qué reto tenemos nosotros? Nosotros como representantes de la marca capacitamos a toda la red de ventas que tenga nuestro distribuidor, los capacitamos, vamos personalmente, capacitamos técnicamente y comercialmente, vamos y acompañamos a las visitas cuando hacen la primera presentación del producto, la hacemos nosotros, le enseñamos cómo se hace el tema de explicar las diferencias entre un producto y otro. También hay un soporte en la parte virtual. Nosotros todo el material que tenemos, fotografías, hasta catálogos virtuales o hasta catálogos físicos, se los ofrecemos. Todo el material que manejamos nosotros en Cantor es de libre uso para nuestro distribuidor. Lo adaptamos también al léxico que utilicen en cada país para intentar ser más cercanos. Pero es un trabajo, por ejemplo, de hormiga. Es un trabajo que requiere mucha atención, hay que estar haciéndole mucho seguimiento, porque evidentemente lo que es penetración de una nueva marca es difícil, pero no imposible. Como digo, Cantor tiene diferencias técnicas importantes y que muchas veces los consumidores las terminan entendiendo y aceptando y deciden comprar nuestro producto. Y esto ya empieza ahí la rotación de la mercadería, ¿no? Pero como digo, es un trabajo largo, un trabajo largo y de mucho compromiso, ¿no? Es importante ese vínculo con tu distribuidor. Tiene que ser algo súper transparente, que sienta que tú estás con él atrás. No es que te vendí la mercadería, chao, next contigo y voy a hacer otra cosa. No, tienes que estar ahí preguntándole, respirándole en la nuca y diciéndole, ¿y cómo vas? ¿Ya has amasado? ¿Y cómo te ha ido? Y cuando él se desaliente, porque hay momentos en que ellos la tienen difícil, tú tienes que estar ahí dando la pauta y apoyándolo y viajando y haciendo eventos, todo lo que sea necesario para que él sienta ese respaldo de la marca, ¿no? Y se ponga en la camiseta de Cantor. No, 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 no. Nosotros tenemos un mercado local muy exigente, somos muy buenos en el tema de seguridad. Como marcas locales yo diría que hemos hecho un trabajo muy bueno, conocemos la necesidad del mercado. Los mercados de allá son similares, pero son igual de exigentes. Yo no diría que el peruano es menos o más, yo diría que están casi a la par, ¿no? Lo único que sí hay que hablar en el idioma de cada país para intentar darle esa cercanía. El otro día lo estaba justo mirando un poco por encima. Es bien difícil que yo te pueda dar una cifra exacta porque más o menos nosotros haciendo un cálculo creemos que tenemos como un tercio de lo que es el mercado. Más o menos porque como participantes locales estamos tres empresas y luego también hay presencia de cerraduras importadas. Entonces, pero más o menos creyendo que tenemos un tercio, estamos hablando de un mercado aproximadamente de 100 millones de soles anuales. Más o menos. En lo que son cerraduras de sobreponer, que es el mercado más grande, o sea, el mercado que más se mueve de cerraduras. Está ligado. Necesariamente está ligado porque tiene que ver mucho. Lo que pasa es que, si bien es cierto, el sector de la construcción está un poco detenido, un poco parado, es la impresión que nos da. Recuerda que no solamente se compran cerraduras para casas nuevas, también se compran para reposición. Es decir, mi cerradura ya está viejita, la voy a renovar. O sea, también pasa que las personas deciden incrementar la seguridad de su hogar. Es decir, tengo una primera cerradura, voy a ponerle una segunda cerradura o le voy a poner una reja delantera donde voy a agregar una cerradura. Entonces, esas cerraduras no pertenecen al mundo exclusivamente de la construcción, sino son renovaciones. Y aparte hay una parte que también es importante, es el tema de los robos. Cuando a una persona le han robado en su hogar, evidentemente tiene que renovar las cerraduras. Y bueno, ese es otro mercado que no es muy agradable, pero es un mercado real. Y si toda esa gran bolsa es la que hace que el mercado todavía siga en crecimiento.